Inca Valencia La Asociación Cristiana de Jóvenes Inca de Valencia y el Comité Regional de Carreras de Carritos Inca en su edición 2010 otorga un merecido homenaje a quien en vida fuese el director ejecutivo y motor principal de nuestra institución. Elías David Polo Muñoz, Un Ejemplo en Vivo Tu camino junto a nosotros siempre fue como un sol resplandeciente, un hacia adelante permanente y un cúmulo de enseñanzas que, a través del tiempo, siempre fueron tu sello original. Tu sonrisa desbordante de alegría nos contagiaba cada momento y tu férrea voluntad en muchas ocasiones nos hizo cambiar las metas propuestas. Cuando Dios iluminó tu camino, nos equivocó en su escogencia y nosotros siempre estaremos orgullosos de tu presencia. Cientos de niños, jóvenes y adultos seguiremos tu ejemplo. Gracias por la enseñanza. Gracias por las vivencias. En este momento elevamos el más grande agradecimiento por ese legado tan importante. Sonreír. Gracias, Elías David Polo Gracias, Elías David Polo Los vendedores en su marca ¡Listo! ¡Fuera! ¡Listo! La competencia va a comenzar La competencia ya va a empezar La competencia ya va a empezar Y no se quiere ninguno Aquí la meta es el número uno Llegó la hora de demostrar Que en el gran premio se puede ganar Y no se quiere ninguno Aquí la meta es el número uno Llegó la hora de demostrar Que en el gran premio se puede ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inca Valencia